Beneficios y propiedades del mango El mango, conocido como el rey de las frutas, es rico en aminoácidos, vitaminas, C y E. Flavonoides, beta-caroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio y el potasio. Aunque originario de Asia Meridional y Sudoriental, actualmente esta fruta se cultiva también en otras zonas del mundo. Hoy en día hay más de mil variedades de mango en el mundo. Beneficios de comer mangos Lucha contra el cáncer Los fenoles en los mangos, como la quercetina, isocertitrin, astragalín, fisetina, ácido gálico y las enzimas tienen abundantes capacidades de prevención del cáncer. Los mangos son también ricos en fibra dietética soluble conocida como pectina. Los científicos han identificado una estrecha relación entre consumir gran cantidad de fibra y el menor riesgo de cáncer es del tracto gastrointestinal. Una taza de rebanadas de mango, alrededor de 165 gramos, contiene 76% del valor diario necesario de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células contra el daño de los radicales libres y reduce el riesgo de cáncer. Cuidado de la vista Una taza de mango en rodajas tiene el 25% del valor diario de vitamina A necesaria, que promueve la buena visión. Comer mangos regularmente previene la ceguera nocturna, los errores de refracción, el ojo seco, el ablandamiento de la córnea, la picazón y ardor en los ojos. Digestivo Los mangos contienen enzimas digestivas que ayudan a descomponer las proteínas, ayudando a la digestión. También es útil contra la acidez debido a una enzima presente en ella, que alivia el estómago. Debido a la gran cantidad de fibra en el mango, puede ser útil para prevenir el estreñimiento. En la India, una decocción, extracción por ebullición, de la corteza del mango es decir tomas unos pedazos de la cáscara del árbol la hierves en agua y la tomas en forma de té, esto se usa en las personas con inflamación de la mucosa del estómago. Comer uno o dos mangos pequeños, en los que la semilla no está completamente formada, con sal, y miel se encuentra que es un remedio eficaz para la diarrea de verano, la disentería, hemorroides, náuseas, dispepsia crónica, indigestión y estreñimiento. Beneficios para la piel. El mango es efectivo para aliviar los poros tapados de la piel. Esto significa que las personas que sufren de acné se beneficiarán con el mango. Simplemente quite la pulpa de mango y aplique sobre la piel durante unos 10 minutos antes de lavarse. Comer mango hace que su piel sea más blanca, suave y brillante. Ayuda contra la diabetes. Las hojas de mango ayudan a normalizar los niveles de insulina en la sangre. Hervir unas pocas hojas de mango en el agua y permitir que despida o se sature toda la noche. Consumir la recocción filtrada por la mañana es un remedio casero de la diabetes. El índice glucémico del mango es bajo, entre 41 a 60. Así que el mango tiene un efecto significativo en el aumento de azúcar en la sangre. Beneficiosos para la anemia. Los mangos son buenos para las mujeres embarazadas y personas con anemia debido a su contenido de hierro. La vitamina C en el mango ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Las mujeres después de la menopausia se vuelven débiles, y deben tomar mangos y otras frutas ricas en hierro. Mejorar la memoria. Los mangos son útiles para los niños que tienen falta de concentración en los estudios, ya que contiene ácido glutamina, que es bueno para estimular la memoria y mantener las células activas. El aumento de peso. Los mangos pueden ser beneficiosos para las personas que quieren aumentar de peso. Cada 100 gramos de mango contiene aproximadamente 75 calorías. Además, los mangos crudos contienen almidón, que se convierte en azúcar como la fruta madura. Por lo tanto, comer mangos maduros con leche, rica en proteínas, puede ser muy útil en el aumento de peso. Propiedades nutricionales de los mangos. Si hay una fruta que puede convertirse en una alternativa ideal durante los meses calurosos, no solo porque ayuda a refrescar, sino porque son muy dulces y apetitosas es el mango. No en vano, una de las características principales de los mangos es que son unas frutas muy nutritivas y exquisitas, a la vez que curativas, especialmente si nos atenemos a algunas de sus virtudes principales. Dado que nos encontramos en la temporada del mango, hemos querido hacer eco en algunos de sus beneficios y propiedades más importantes, sobre todo por si en algún momento determinado se te pasó por la mente conocer cuáles son las virtudes terapéuticas, saludables y medicinales de esta deliciosa fruta. Beneficios y propiedades de los mangos. Entre las principales vitaminas que podemos encontrar en los mangos, destaca por ejemplo la presencia tanto de vitamina C. Como de vitaminas del grupo B. Importantes para el sistema nervioso y para el correcto funcionamiento del metabolismo. Además, también es muy rico en selenio, magnesio y hierro, a la vez que por su alto contenido en potasio lo convierten en una fruta con un importante efecto diurético, ayudando contra la retención de líquidos. Pueden ser ideales no solo para tratar casos de estreñimiento, sino para prevenir la debilidad muscular y la aparición de la anemia. Además, existe la creencia que comer mango ayuda a prevenir la caída del cabello. Tiene una enzima muy similar a la que podemos encontrar en la papaya, por lo que también puede ser muy bueno para ayudar en las digestiones pesadas.